Música Esa morena que me entusiasma cuando me mira Ha despertado en ti un sentimiento para cantar Con todo el alma le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna y llena en cualquier lugar Con todo el alma le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna y llena en cualquier lugar Porque esa vibra cuando me mira me hace poner más sentimental Y es el motivo para faltar con todo el alma y el corazón Yo quisiera hablarle de amor cantándole un verso Quiero darle un beso porque estoy contento Y en estos momentos darle el corazón Yo te necesito mi amor Yo te necesito Yo te necesito Canto a ti y yo Cuando me emociono Ya no vivo solo Que amor tan bonito Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Yo te Eh Gracias.